Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Leo García y bienvenidos al primer video de mi canal, mi primer vlog, mi primer muestra, mi primer video Y se van a preguntar, ¿por qué te ves tan demacrado? ¿por qué te acabas de levantar? Más bien, ni te has levantado de la cama, estás en tu cama, no te has arreglado, es tu primer video Porque el día de hoy se me ocurrió grabar, ¿cómo es un día conmigo? Más o menos les voy a enseñar pues la mayoría de mi día, qué es lo que hago, qué es lo que pues es un día conmigo Entonces les voy a estar grabando todo lo que hago, a dónde me voy, entonces hoy es miércoles Vamos a ver qué hago, qué es lo que pasa y pues se los voy a estar grabando Hoy se supone que voy a ir a la escuela, ahorita voy a desayunar, voy a comer, voy a hacer un poco de tareas Entonces más o menos van a estar viendo lo que estoy haciendo y pues a ver qué sale, ¿no? Espero que... eso sí, no lo voy a grabar cuando haga popó, qué asco, pero pues bueno, no importa Así que vamos a desayunar porque tengo mucha hambre y ahorita nos vemos Ok, ya me levanté, ya me despabilé un poquito Vamos a hacernos de desayunar, la verdad es que no voy a desayunar algo tan pesado Voy a hacerme yo creo que un licuado de platanito con un poco de avena Y a lo mejor un huevito o algo así por el estilo, como sea Hola, hola, hola Así que vamos a hacer un platanito, voy a hacer las cosas porque si no no voy a poder estar grabando Pero voy a hacer un maldito desayuno Súper sencillo porque tengo que hacer tarea y me tengo que apurar, ¿ok? Así que vamos a hacerlo y ahorita les enseño más o menos lo que voy a hacer Bueno, ya voy a desayunar, ya me hice mi desayuno Voy a hacer tres huevitos y un licuado de plátano con granola Voy a desayunar, ahorita más o menos les voy a grabar más Ahorita estoy viendo de fondo un video de Fede Vigevani Ahí está Lula, ¿Lula? Hola Y bueno, entonces ahorita les voy a grabar un poquito más de lo que voy a hacer Así que voy a desayunar y espero que ustedes también desayunen Adiós Quiero poner en evidencia que Lula, siempre que como Se sienta aquí para ver y hacerme caritas Y ver si le doy algo Literalmente me hace caritas y se pone a temblar Para que yo le dé un poco de comida Ya se va, pero siempre está aquí O sea, para el video... Ah, miren, vean Vean, vean, vean Es que es tremenda Es tremenda Siempre está aquí para que le dé algo de comer O sea, tiene su comida, pero prefiere comida de humano ¿Prefieres comida de humano? Sí, ¿verdad, Lula? ¿Prefieres comida de humano, verdad? Sí, lo sé Ya desayuné Ya estoy desayunado Ahora vamos a... Bueno, voy a lavar los trastes Eso obviamente no lo van a querer ver Voy a lavar los trastes Voy a recoger mi cuarto Y nos vamos a poner a hacer la tarea Porque tengo que apurarme antes de que nos vayamos a la escuela Y me tengo que bañar y hacer todas esas cositas Así que ahorita voy a hacer la limpieza de la casa Eso no lo van a ver porque pues queda aburrido Pero ahorita ya más o menos voy a empezar a hacer mis cosas Y ya les voy enseñando un poquito Así que ahorita nos vemos Acabé de vestirme, acabé de arreglarme De vestirme, ahorita ya nada más voy a comer Voy y me voy para la escuela Porque voy a ir a ver a un amigo No, no lo voy a ver Voy a ir a recogerlo Porque de ahí nos vamos a la escuela Vamos a ir a su casa Para estar ahí un ratito con él Para que lo conozcan Y pues para tener contenido Si no, no iba a tener nada de contenido Y... Maybe Maybe Podamos hacer algo interesante Y con él, ¿vale? Entonces vamos a... Vamos rápido ahorita a comer Vamos a ir por... Bueno, vamos a ir a su casa Y ahorita nos vemos, ¿vale? Me corté Amigos, ya voy de salida Pero la verdad es que me da pena grabar Nunca había grabado un vlog Entonces me da un poquito de pena Pero les voy a ir grabando un poquito, ¿ok? Ahorita nos vemos Vamos para la casa del Brian Amigos, ya estoy llegando a la casa del Brian Lo voy a tocar A ver Si me abre Vamos a ver si me abre Según yo Es esta Si es esta Es esta La leche A ver No, voy No, voy a subir Es muy débil, amigo Oye Me sentí que me asaltaba Venía aquí en la esquina Y con un señor se me quedó viendo así ¿Qué estás haciendo? Me va viendo la Champions ¿La Champions? A ver Yo creo que la Champions La Champions Dije Amigos, es un rata Escuchen, güey Es mi rata Es Brian Di tus redes sociales Ya lo di Gracias Ya lo di Es cierto, amigo Es que vean Vean esta rata Que está viendo Bueno Ya que estamos aquí Ahí hay un indigente Estamos viendo un indigente Mientras yo voy a jugar Valorant, amigos La verdad es que soy malo Soy malo para jugar Valorant Pero sé que importa Volvamos a ver al indigente Amigos, de verdad Nada me estoy sufriendo Soy una caca En este juego De verdad Llevo Tres kills Tres malditas kills En Casi once Rondas de la partida Soy malísimo Nada me vine a sufrir De verdad No hubiera empezado a jugar Cuarto, mis amigos No se fueron a comprar algo Ahorita les digo Que fueron a comprar Pero no sé Que fueron a comprar Yo creo que para hacerse Comer, no sé Pero pues aquí andamos Ya harta En un ratito Nos vamos para la escuela En un ratito Vamos a ir a la escuelita Y ya les vamos a ir Diciendo para que vean Que chau Es muy chévere Yo veo muy fácil Y me pongo Sí Es para estar monitoreando La cámara Y ya está conectada A la cámara Aquí podría estar Todo el día Bueno y a la computadora La verdad es que Podrías estar Todo el día Aquí se la pasa Todo el día De hecho De hecho Que hay que entrar No sé qué tanto Mamá Vamos a ver si es cierto No sé ¿Esa también No se ve tan fake ¿Verdad? No Ya dos ¿Dónde estaba La liga rosa Que traigo en la mano? ¡Machamos! ¿Dónde estaba Pendejo? Es que no me creen Tienes que decir Que en el bote Ay, malas yelga ¿Qué más figuras? ¿Cómo te llamas amigo? Iba Te ves que fuera cabeza Amigo 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 Ya vamos a la escuela Me da pena grabar Así No tengo que hablar A la banqueta Que me voy a ir A tu y yo La producción viene a mi lado La producción viene a mi lado Estás haciendo tu trabajo Que es grabarme Que es grabarme Pero Ya vamos a la escuela Ahorita les grabo Porque no se escuchan Ni madres Ahorita les grabo Adiós Amado Te ves bien cagado 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 Sí, sí, sí Con la mano izquierda Oh Obrador No, de obrador Aquí va a estar obrador Sí Vamos a nuestra sala A ver si es más pequeña Porque ya es tarde Porque ese tío No quería venir La iba a venir Caminando La mayoría son santera Ella es más mamona Que Las que dijiste Ella Ella es más reservada Se me olvidó Gavrón Diez veces Así de Van a aparecer Las redes sociales De 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 Ahí fue un niño Ahí fue un niño A decirle a mi abuelita Que cantaba Y su mamá Lo regañó Gavrón Pene Pene Oye Estaba diciendo De las abuelitas Que qué Ah Que la mayoría Son santeras Un pene Otro pene No como Las Fátimas No las buenas La daña se anda peleando Con su esposo Y le dice Tengo que subir Yo Y acá Y el no le hace Y el no le hace Voy Acá viene El envergado Mijo Nena Y el envergado Yo Ah Y yo Guantándome Las perras Viernes Tranquilo Güey Ya sé Güey Yo así Queriendo Las redes Y ese Güey Y yo así No mames Cagado De risa Cabrón Ya salí Para decirle A la señora Que el señor Está enojado Así de Oiga Está enojado O por qué Está golpeando A su esposa No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Para niños Como el Josh Unísimo Unísimo Rep Shark Ule Abro Unísimo Abro Unoyo Enoj Un multitude Unimore Uneli La clase pasada le tocaba a él y no los traje. ¿A quién te toca? Salud. ¿Todo bien a mi llame? ¿Este? ¿Ya? Está chequeando. Está chequeando a mi compañera. ¿Tú querés más cosas? ¿Quieres más cosas? No, pero llevo una constancia. La verdad es que... Me gusta. Ah, sí. Ya tengo su poco guardado. Hola, amigos. Estoy haciendo caca. La verdad es que es muy incómodo esto, pero bueno. Saludos. A ver, amigo. Amigo. Bueno, les tenemos que contar una pequeña. Lo logró el OG Black. Acaba de pedir un Instagram. Y es muy gracioso. Y dio una paletita. Él, véanlo, véanlo. Veanlo su cara, su cara, su cara. Sí. Bueno, la tapa del Hugo, pero sí. A ver. ¿Justin? ¿Justin? ¿Oye Black? ¿Oye Black? ¡Todo! Amigos, ya voy de regreso. No sé si me escuchan, no sé si me ven, pero ya estoy de regreso. Estoy caminando muy solo, así que por eso no estoy grabando nada del camino. Pero dije, esto es importante. Entonces, ya voy para allá. Ya voy para mi casa. Entonces, ahorita los veo. Ok, bye. Pues, amigos. Ya llegué a mi casa. Ya me cambié todo. Pues, este fue mi primer video. La verdad, sé que a lo mejor no va a ser el video más cool de todos. Pero, pues, es el primero, entiéndanme. Espero que les guste. Denle like a todos mis amigos que salieron en el video. Voy a dejar sus redes sociales en la descripción. Y, pues, vamos a mejorar los videos. Eso sí, pónganme en los comentarios que les gustaría que hiciéramos. Y, pues, va a haber todo en este canal. Así que, espero que les haya gustado. Yo soy Leo García y nos vemos en el próximo video. No se agüiten porque los videos van a mejorar. Un besito en el culito. Adiós.